Todos estamos haciendo Perú, lo educamos con conciencia en lo que tenemos, damos, todos estamos... Si eres empresario agroindustrial, agroexportador o agricultor, visita Chiclayo del 7 al 9 de julio y descubre las múltiples soluciones e innovaciones tecnológicas a nivel mundial que te presenta Tecnoagro Perú 2011. Pequeños emprendedores, grandes triunfadores, llega gracias a... Edificar. Si necesitas un préstamo para tu negocio, llama al 202-8282. El Día del Padre es una gran oportunidad de venta para empresarios de todo tamaño. Por eso, si quieres que tu negocio raye, presta atención porque este consejo es para ti. Si tu negocio son los zapatos o zapatillas, no olvides los descuentos y las promociones. Así los papis tendrán un regalo que no podrán olvidar. En la campaña del Día del Padre, recuerda usar tu creatividad para llegar al cliente. Finalmente, él es el más importante. Sigue esos consejos y haz crecer tu negocio. Pequeños emprendedores, grandes triunfadores, llega gracias a... Edificar. Si necesitas un préstamo para tu negocio, llama al 202-8282. El pescado es rico en nutrientes, grasas y minerales. Por eso es importante incluirlo en nuestra alimentación. En la siguiente nota, aprendamos juntos a comer pescado. A comer pescado, llega gracias a... Fresco Mar. Para comer pescado hay que comprarlo y afortunadamente donde se compra, también se come. Desde el mercado número 2 de Surquillo. Acompáñenme y aprendamos juntos a comer pescado. La vida y esperanzas y las ganas de luchar. Estoy con Julio, que hace 8 años trabaja en ese mercado. Julito, cuéntame, ¿qué pescado son los que tienes? ¿Cuáles le ofreces tú al público? Bueno, en este momento tenemos lo que es la corvina, el tollo, el atún, las caissemitas, la lisa y el furelito. Ahora, hay que estar atentos a veces a las temporadas, ¿no? Porque hay temporadas, como decías tú, en que la corvina cuesta más, otras en la que cuesta menos. Entonces, de repente, un mes o unos meses estamos consumiendo un pescado. Luego, otros meses podemos consumir otro. Claro, por ejemplo, ahorita el atún está barato, está a 12 soles. ¿Es momento de comer atún? ¿Podría ser un buen momento? Podría ser el momento de comer atún porque está cómodo. También la cachema, tienes la cachema y la corvina que está a 18 soles. Normalmente está a 25, 22 soles. Ahora está un poco más barata. Yo estoy haciendo Perú. Estoy con Rosario y con Juan Carlos. Chicos, cuéntenme, ¿cuál es la variedad de pescados que tienen ustedes, que están al costadito de Julio, no? Bueno, vendemos gran variedad de pescados, de todo. Hay bonito, corvina, pez espada, tollo, lisa, pampanito, infinidades de variedad. Muy bien. Muchísima variedad de pescados y muchísimos precios también para la gente. Sí, también muchos precios. Eso es importante, ¿no? Porque a veces la gente piensa que el pescado es un poco caro, no lo quieren comprar, pero para eso hay variedad justamente. Aprovechemos la riqueza del mar peruano para comer todo tipo de pescados, ¿no? Sí, así es. Mira, en esta temporada, Juan Carlos, ¿tú qué pescado me recomiendas o le recomiendas a la gente que se lleve? En este mes, ahora que estamos en invierno, aparece más la cojinoba. ¿Coginova? ¿Cómo? ¿Sugada? Sí. También viene el atún y ya está apareciendo bastante. ¿Atúncito? Claro, Julio también me comentó el atún. Ahora los pescados cómodos, como son el chiri, el furel, como están cómodos. ¿El chil? Sí. Ese es un pescado que mucha gente, me imagino, no conoce. Yo es la primera vez que escucho ese pescado. Ese chiri lo hacen pasar casi la mayoría por pampanito. Ah, mira, el chiri. Mira, eso es un nuevo descubrimiento. Consuman el chiri. ¿Cuánto es el kilo de chiri? El chiri está a 6 soles, 7 soles. Nosotros estamos haciendo Perú. Yo sigo en mi recorrido conociendo a gente que consume pescado y que nos enseña a comer pescado. Soy con Jesús. Cuéntame, Jesús. Tienes poquito tiempo acá. ¿Cuánto tiempo tienes? En el arte de la cocina recién tengo 3 años. 3 años en el arte de la cocina, digamos formalmente, pero tú aprendiste a cocinar a los 9 años, ¿ves? Sí, a los 9 años. ¿Quién te enseñó? Cuéntame. Mi mamá. Mira, ahora, cuéntame, ¿cuáles son los platos que tú tienes? He visto una carta muy rica y muy buena. Bueno, en principal tenemos el menú marino, ¿no? Que es el menú marino de 10 soles. Se incluye un chilcano, lo puedes comer con tu arroz con marisco, con un filete frito, con tu chofe de pescado o un ceviche, ¿no? ¿Qué pescados utilizas? Para el sudado utilizo la cabrilla, la chita, que son pescaditos de peña, son más sabrosos. Tramboyos, cachema. ¿Y para tu ceviche? Para mi ceviche ahorita el pescado que más se está utilizando es el carajito, es un pescado chiquito, blanco. Carajito, ¿ah? Mira, ese pescado de repente, algunos no lo conocen, estamos conociendo nuevas clases de pescados. Claro, porque anteriormente estábamos utilizando el perico o la reineta, que tiene el ojo grande, le dicen ojo de uva, pero en realidad no es ojo de uva, se llama reineta. En la cevichería Jesús Pizarro estamos haciendo Perú. Cuando incluimos pescado en nuestra alimentación, apostamos por la nutrición, cuidamos la salud y comemos riquísimo. Por eso, no esperes más. Y tú también empieza a comer pescado. A comer pescado llegó gracias a Frescomar. No esperemos que hayan problemas para ayudar. Del 5 al 30 de mayo, todos los peruanos podemos colaborar con la campaña Demos Calor a Puno. Para donaciones personales, acercarse a las oficinas de RPP. Y para donaciones empresariales, acercarse a las oficinas de la Asociación Solaris Perú o comunicarse con los números que aparecen en pantalla. En el próximo programa, emprendimiento, responsabilidad y más peruanos Haciendo Perú. Gracias a... Confiar en ti es darte un préstamo sin tantos requisitos. Edificar, tu oportunidad para crecer. Pacífico Vida, vive seguro, vive mejor. Frescomar, buena pesca, buen sabor. Ahora es momento de seguir Haciendo Perú.